Te voy a contar todo lo que sabemos de la segunda temporada de House of the Dragon. Nuevos personajes, fecha de estreno, cuántos capítulos va a tener, así que guárdate este vídeo para no perderte nada. Y si te gusta el contenido del cine y las series, sígueme para enterarte de todo esto y mucho más. Yo soy Freakmaster. Ya se ha confirmado la fecha de estreno de La Casa del Dragón, con una campaña de impacto. Dos trailers lanzados al mismo tiempo, uno por cada bando. Los dos trailers juegan a dejar claro que lo que se aproxima es una guerra entre las dos grandes facciones que aspiran a centrarse en el Trono de Hierro. Por una parte, la reina Alisen Hightower, última esposa del rey Viserys I Targaryen, que quiere que su hijo sea el heredero. Esto sería el Bando de los Verdes. Y por otra parte, la desterrada Rhaenyra Targaryen, hija del rey muerto y que se proclama como la legítima heredera del trono. Este sería el Bando de los Negros. Da la impresión, con estos dos nuevos avances, que la primera temporada estaba solo preparándonos para el gran conflicto que va a suponer esta Danza de Dragones. La sangrienta guerra civil que se desata en pos del trono y de la que estamos presenciando sus primeros pasos. Los dos avances crean un diálogo entre ellos con una estructura similar. Ambos comienzan con las protagonistas de la serie explicando sus razones para aspirar al Trono de Hierro. Los partidarios de Rhaenyra creerán lo que quieran, pero Viserys quería que Aegon lo sucediera. Esto es lo que dice Alisen. Mientras que Rhaenyra afirma, mi padre me eligió a mí, su primogénita para sucederlo. Mantuvo su decisión hasta la muerte. Y aún así, el hijo de Alisen se sienta en mi trono. Y ambos trailers acaban con un contundente mensaje a los fans. Todos deben elegir, dejándonos claro que vayamos eligiendo Bando. El showrunner Ryan Condal ya avanzó hace unos meses que la primera temporada estaba simplemente poniendo la mesa para un festín muy sangriento que está por venir. Agregando que la razón por la que realmente quería pasar nuestro tiempo haciendo esto, es porque quería que todos entendiéramos quiénes eran estos personajes, la larga historia que hay detrás de ellos, detrás de sus padres, sus abuelos, y lo que les lleva básicamente a este punto, donde van a terminar peleando en una guerra civil unos contra otros. La temporada 2 estará formada por 8 episodios, dos menos que la primera. Y ya tenemos los títulos de dos de ellos. El primer capítulo será Hijo por Hijo. Si recordáis el final de la temporada 1, ya sabéis a lo que se refiere. Pero lo que no sabéis es lo que viene ya en el primer episodio. ¡Joder, qué ganas! Y el capítulo 4 se va a llamar Danza de Dragones. Que esto solo os puedo decir que es uno de los momentos de la historia más esperado por parte de los lectores de los libros. Algo así como la boda roja de Juego de Tronos, así que id cogiendo fuerzas. Por otra parte, y sin entrar en spoilers, como lector del libro de Fuego y Sangre, aunque seguro que cambiarán muchas cosas, pero lo dicho, sin entrar en spoilers, el conflicto traerá a nuevos personajes a los Siete Reinos. Entre ellos, un Stark, que jugará un papel fundamental en el conflicto. Me refiero a Cregan Stark, a quien da la vida Tom Taylor, que no es la única incorporación de la segunda temporada de La Casa del Dragón. Que también contará con Clinton Liberty como Adam Hall, Jamie Kina en la piel de ser Alfred Brom, Kieran Bean como Hugh, Tom Bennett dando vida a Ulf y Vincent Regan interpretando a ser Richard Thorne. Sin embargo, Cregan es una de las piezas imprescindibles en la batalla de los Targaryen contra los Hightower. Pero, ¿quién es Cregan Stark? Antes de nada, recordemos que en el primer episodio de La Casa del Dragón ya nos trajeron a un Stark, Rickon Stark, señor de Invernalia que se trasladó a Desembarco del Rey para jurar lealtad a los Targaryen y ratificar la decisión de Viserys de nombrar a Rhaenyra como su legítima heredera al trono. Cregan Stark es también conocido como el Lobo del Norte, hijo de Rickon y nuevo señor de Invernalia después de la muerte de su padre y la regencia de su tío, Bernard Stark. Al final de la primera temporada, Luz Eris se dirigía a Bastión de Tormentas, pero su hermano mayor, Jaeris, volaba al Valle de Arryn y al Norte para asegurarse el apoyo de Jane Arryn y Cregan Stark en la guerra. Y en el libro, cuando Jace conoce a Cregan, este también ha tenido que luchar por su lugar al mando de Invernalia, ya que a sus 21 años acaba de enviudar de su primera esposa y está desde hace 3 años al mando como guardián del Norte tras rebelarse contra su tío. Y de este ya no os voy a contar nada más porque entraríamos demasiado en spoilers. Pero que va a tener un papel fundamental en la guerra, vaya. ¿Y que eres de los que te molan los spoilers y quieres saber más sobre esta historia y sobre Keegan Stark? Pues házmelo saber en los comentarios y yo te hago un vídeo explicándote bien toda la historia, no te preocupes. Había también quien desconfiaba de que esta segunda temporada fuera a llegar por los continuos parones de producción a los que las ha visto obligados por la huelga de guionistas y actores. Pero lo cierto es que estos dos trailers tienen una pintaza brutal y esta segunda temporada tendrá como os he dicho 8 episodios en lugar de los 10 habituales. Al parecer el motivo son los recortes en el guion para ajustar la historia y no es un tema de presupuesto. Pero vamos, que yo no me creo nada, yo creo que hay otro motivo. Y es que saben que a día de hoy todo lo que lleva el nombre de Juego de Tronos da pasta, mucha pasta. Y si quitamos dos episodios de la segunda temporada y la dejamos en 8 y con una tercera ya confirmada, que seguramente también quitarán un par y la dejarán en 8, pues ya tenemos 4 capítulos listos para empezar una cuarta temporada. O sea, ¿me vais siguiendo? Y bueno, ¿cuándo se va a estrenar esta segunda temporada? Pues el día 16 de junio, 10 días después de mi cumpleo, o sea, ¡qué bonito! Así que ya sabes, sígueme en Instagram y felicítame, apúntatelo, 6 de junio. Pero bueno, que el 16 de junio en Estados Unidos se va a estrenar, pero aquí en España ya será la madrugada del 17 y será pues como siempre, a las 3 de la mañana. Que ahí estaréis todos los enfermos como yo, despiertos para verlo conforme lo cuelguen en HBO. Digo en Max, que me va a costar a mí esto de dejar de decir HBO y decir Max, ¿sabes? Me va a pasar un poco como lo de Twitter y X, que por cierto también me podéis seguir ahí y así me felicitáis, acordaos, 6 de junio. En resumen, que la mayoría de la gente que estáis normal y bien de la cabeza ya lo veréis el lunes 17 a 1 hora normal. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo puedes dejarme un buen like, suscribirte si no lo estás ya y nos vemos en el próximo vídeo. Me adoran como cabrones.